Según la policía, los 16 presuntos responsables de homicidio pertenecen a la subestructura Jairo de Jesús Durango Restrepo del Clan del Golfo. Uno de los integrantes murió cuando se enfrentó a los uniformados para evitar su captura. Hemos logrado esclarecer dos homicidios, específicamente en Altamira y Tarso del departamento de Antioquia. Según las autoridades, estos hombres tenían injerencia criminal en municipios como Betulia, Urrao, Anzá, Peñaliza y Tarso. Además de homicidios, se les atribuye extorsiones que les generaban ganancias ilegales de hasta 30 millones de pesos mensuales. Generando zozobra y atemorizando a los pobladores y comerciantes a través de homicidios, extorsiones, desplazamiento forzado y tráfico de estupefacientes. Entre los capturados, figura alias Hermán, cabecilla de zona con una trayectoria criminal de 15 años, con anotaciones judiciales por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, porte y tráfico ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir agravado y acceso carnal abusivo con menor de 14 años.